Estos son unos amigos que han venido La verdad que si pensamos un momento que con lo que ha ocurrido esta noche aquí se van a reconstruir 15 escuelitas para un montón de niños aquí en Colombia La verdad que a mí, yo no sé a ustedes, pero a mí se me parte el corazón La verdad que a mí, yo no sé a ustedes Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo Pero miénteme aunque sea, dime a qué te quedas de nosotros dos En tu habitación, aunque quede el sol, no existe el tiempo y el dolor Ya lo sé, qué corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti Que fue de la ilusión de lo bello que es vivir Para que me curaste cuando esta ilusión me deja de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca lo abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca lo abandone? No estás de corazón partido No estás de corazón partido Contar solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir sino dar limón, mi amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada Tú me juraste cuando estaba herido Siempre dejaste de volver ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapara esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién hará la primavera este enero? ¿Quién hará la luna para que mudemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me da mal a esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará la primavera desde enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime, cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me da mal a esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará la primavera desde enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime, cariño ¿Quién me va a curar el corazón partido? 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 ¿Quién me va a curar el corazón para el mío? ¿Quién me va a curar el corazón para el mío? ¿Quién me va a curar el corazón para el mío? ¿Quién me va a curar el corazón? ¡Muchas gracias!